El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 mantiene en vilo a sus seguidores, quienes esperan verlo en uno de los equipos más destacados de la categoría. En los últimos días, surgieron fuertes rumores sobre una posible firma de contrato con Red Bull, lo cual provocó un estallido de emoción. Sin embargo, María Catarineu, representante del piloto argentino, intervino para aclarar la situación en una reciente entrevista en el canal Corazón de F1, buscando disipar las especulaciones. Esos rumores sobre un asiento asegurado en Red Bull son falsos, quiero desmentirlo al 100%, no hay nada firmado, afirmó Catarineu al iniciar su intervención, y dejó claro que Colapinto, por el momento, sigue perteneciendo a la escudería Williams, con la cual tiene aún tres carreras pendientes. Franco es piloto de Williams, estamos enfocados en completar esta temporada con ellos, explicó, en un intento de situar la conversación en el presente, respetando el vínculo actual de su representado con el equipo que le ha permitido proyectarse en la Fórmula 1. Aunque Catarineu negó un contrato concreto con Red Bull, no desestimó por completo que otros equipos puedan estar interesados en Colapinto. Incluso mencionó que James Bowles, director de Williams, ha comunicado que está negociando con gente, señalando que hay contactos entre equipos sobre el futuro de los pilotos, lo que incluye el nombre de Franco. Con cautela, Catarineu se refirió a un objetivo a largo plazo, hay un deseo de que Franco se quede en Fórmula 1 de enero de 2025. Si ese deseo se convierte en realidad, se comunicará en el momento en que haya algo seguro. Estas declaraciones dibujan un panorama en el que la opción de Red Bull, si bien no está descartada, es solo una de varias posibilidades que el entorno del piloto está evaluando. Catarineu dejó en claro que no tomarán decisiones precipitadas y que cualquier acuerdo futuro se anunciará solo cuando sea definitivo. La representante mostró un enfoque paciente y comprometido con el desarrollo a largo plazo de Colapinto, subrayando la importancia de manejar con prudencia cada paso hacia el objetivo mayor, consolidarse en la Fórmula 1. En resumen, Franco Colapinto continúa como piloto de Williams y, aunque el interés de otros equipos está presente, no existe aún ningún acuerdo firmado. Su equipo de representación apuesta por tomar decisiones calculadas que beneficien su proyección en la categoría. Para los seguidores del piloto de Pilar, esto significa que el camino de Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una construcción paso a paso, donde cada avance se concretará cuando las condiciones sean óptimas para su carrera. Bueno, te quería decir varias cosas a este respecto, es importante, estos rumores que han circulado durante el fin de semana de que hay un asiento firmado, eso quiero desmentirlo al 100%, no hay nada firmado. Lo que sí está, y no lo voy a decir, la realidad es que Franco es piloto Williams, nos quedan tres carreras por hacer con Williams y de momento estamos en Williams. Negociaciones hay, lógicamente, porque quieren todos que sigan 20-25. Bueno, el mismo James ha comunicado que está negociando con gente, es una cosa entre equipos que yo no te puedo, no es que no te quiera decir, es que no sé, no te puedo decir. Y si Franco sigue trabajando así, hay un deseo de que Franco se quede en Fórmula 1 en 2025, pero de mucha gente. Hay un deseo de sus fans, hay un deseo nuestro, hay un deseo, lo que decías tú, la propia Fórmula 1, le gustaría que Franco continuase al propio Williams. Williams está empujando para ver si puede hacer posible que Franco se quede en Fórmula 1. Con lo cual, si ese deseo se convierte en realidad, se comunicará en el momento que haya algo seguro. Fórmula 1.